Tres cosas me tienen preso de amores, el corazón, la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés, amante, es quien tuvo en mi tal poder, que me hizo aborrecer todo, lo que no era Inés, trájome un año sin seso, hasta que en una ocasión me dio a merendar el jamón y berenjenas con queso. En gusto, medida y peso, no les hallo distinción, ya quiero Inés, ya jamón y ya berenjenas con queso. Este es su candidato, está borrosón el retrato, y aunque no me acuerdo de dónde, yo lo borrosco este vato. ¿Y cómo se dice, empacán? Déjame verlo y te digo. Algo me suena en el nombre, aunque ya viendo al amigo, la chica tiene un acto parecido con otro muy conocido, pues si nomás ya le enseplantes, podría ser de su familia, parece sus semejantes. Perdónenme la suspicacia y todo usted con gracia, ¿no será de una movida que tenía para acá su amado? Pues no me sorprendería que para acá hubiera una enilla. A la sierra iba y venían él y su amigo reinoso. Luego de tres, cuatro días llegaba muy sospechoso, disimulando maldad. Este, ¿quién sabe qué haría? Gritaba enredo una tía recando palcorrado. Poniéndole aquí la mano, viéndolo ya sin sombrero, pero también sin el velo. Podría ser, sí, su gemelo. Se imagina el caballero, la suerte nos cambiaría y sobraría el dinero. Porque ¿quién se iba a negar a contratar para hacer teatro? Nada más y nada menos que al carnal del candidato. Candidato Pancho Peña, ¿pa' qué le ponemos flores? Lo que tú llamas rumores, se pueden asilenciar o pueden ponerse peores. Es cuestión de negociar. Le dicen ganar, ganar. Tú mándanos una seña de tu buena voluntad y asegúrale a la gente que vivirá sin temores. Correrá de nuestra cuenta que ganes las elecciones. Y pa' que no lleves viudo a ese batallo en los lenguajes. Ya tenemos a la dama. Que te habrá de acompañar y te dará buena cama. Está muy chula la cabrón. De todas las más tetonas, acuerpadita, nalgona. A huevo te va a gustar. Es compromiso a tres años, ya más nuevo tú sabrás si se quieres divorciar. Y ya llegamos a mano. Como te has de imaginar, queremos poder sembrar. Tranquilos, sin chingaderas. Y también colaborar. No nos gustan los racones. Esperamos tu señal. Se trata de hacer en creer, valiéndose de su maña que alguna deben tener, que tú eres yo. Y vas a hacerla hasta tomar el poder ya lazada, la marrana, asegurada, la larga y terminada la campaña. No ser, sino parecerlo. ¿Qué no es ese tu quehacer? Y nadie mejor lo haría, puede usted estar convencido. Si hay talento y hay maestría muy amén del parecido. Usted ativo, ¿qué no puede pasar? No, 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 chiquitito. ¿A quién que se va eres tú? Que se vaya, mi amorcito. Ahora me esté, chilandito. ¿Qué? ¿No es usted una dama? ¿Tú me probaste en la cama? Ahora, ¿se te olvidó tan buenito? Te mirabas muy girito, ardiente y apasionado. Y además, muy bien dotado. Señorita Valentina. ¿O será de la retina? No estamos en la cantina, ni tampoco allá en el rancho para que se porte usted así. Y no está hablando con Pancho. Pancho no está ahorita aquí. Bueno, no tanto, eso sí. Se me comporta decente que está enfrente al presidente. Ahora sí, pinche actorcito. Irrespetable, señores. No van a hacer lo que quieran. Ya llegó el tal Pancho Flores. Pero bueno, el día de veras. Por este por qué chingados, como bien me digo yo. Habiéndome bien ganado la fama de Suso el Roto. No más que yo como todo. Me quieren encerrar como se encierra un buen potro para que no pinque las tracas. ¿Se entiende como señal? O quieren subirse en alca. O quieren arrebatar, pero se van a chingar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!